En el programa de hoy, hablaremos sobre cómo la ciencia ha avanzado. Conoceremos una historia de resiliencia, un artista local y un proyecto que tiene peluches de por medio. Aquí comienza Luces en la Ciudad. ¿Cómo ves a los premios que se le han dado a los científicos uruguayos? Obviamente que nos enorgullece, ¿no? Como comunidad científica y como ciudadanos también, los reconocimientos que han tenido Gonza Moratorio, Juan Pablo Tosar. A mí no tengo recuerdo de la infancia o adolescencia sin querer ser maestra. Y creo yo que nací primero desde niña de la escuela, sentirme querida, respetada, cuidada por las maestras. Bueno, Pequenas Rebeldes nace hace cerca de tres años casi ya, con una necesidad que tenía en casa directamente. O sea, tengo una hija que hoy tiene casi 14. Revisando un poco sus libros y ayudándola a estudiar, me di cuenta que nadie le estaba hablando de grandes mujeres de la historia, ni los hitos y las cosas que habían logrado. La Facultad de Ciencias cumplió 30 años y con motivo de su aniversario fuimos hasta allí a recorrer sus instalaciones y hablar sobre las carreras que allí se desarrollan. También hablaremos sobre los científicos uruguayos y cómo han sido destacados a nivel mundial. Una carrera que cada vez tiene más inscriptos y que está en auge. Venimos hasta la Facultad de Ciencias para conocer las distintas carreras que aquí se cursan y además para saber cómo se desarrolla la ciencia en el Uruguay. 30 años, un poquitito más, cumple la Facultad y en un escenario totalmente inimaginable. Antes de esta pandemia, entrar aquí a estos salones repletos y ver ahora la celerada, imagino que ese poder adaptarse no ha sido fácil. No, efectivamente, los 30 años de la Facultad de Ciencias que se cumplieron en noviembre para este aniversario, teníamos pensado tantas actividades, todas ellas eran nucleando gente, ¿verdad? Los antiguos investigadores, los que ya abandonaron la facultad o egresados, los estudiantes, todas las actividades eran juntando a la gente en este lugar y bueno, lo hemos tenido que aplazar, pero seguimos con la idea de festejar en cuanto se pueda y bueno, esto ha venido acompañado de también un aumento de la matrícula de manera muy importante que no esperábamos, nos sorprendió mucho y también es un desafío maravilloso para este festejo de los 30 más 1, ya vendrán. Claro, ya estamos haciendo los 31 años de la Facultad. ¿Hubo entonces un incremento en las inscripciones a raíz de todo esto que sucedió el año a partir, el año pasado con la pandemia? Claro, fue, digamos que en el promedio de la universidad hubo un aumento también y es un récord, el rector dice es la generación más numerosa en la historia de la universidad con más de 20.000 estudiantes que ingresan y en la facultad fue especialmente importante porque fue del orden del 45%. O sea que como facultad realmente es un salto muy grande que se está dando y nos llena eso, de orgullo y de gran desafío para atenderlos de la mejor manera porque queremos que se queden, queremos que les vaya bien. ¿En dónde estamos? ¿En un laboratorio de virología? ¿Virología? ¿Y qué es lo que se hace aquí habitualmente? Bueno, el trabajo que hacen los virologos en general es aislar distintos tipos de virus o detectarlos por PCR o métodos derivados del PCR y bueno, después secuenciarlos, que bueno, es otra etapa la secuenciación para identificar exactamente la variante eventualmente que pueda haber. Así que ese es un laboratorio... ¿Están trabajando? Imagino que debe ser menos de la cantidad de gente que trabaja habitualmente, ¿no? Estamos trabajando en un mínimo de personal en los distintos laboratorios. Pero bueno, todos funcionando, especialmente los virologos. Claro, por supuesto. En acción, lo vemos en acción. Rubén, ¿en qué lugar estamos dentro de la facultad? Estamos en la sección genética evolutiva de la Facultad de Ciencias, justamente. Y aquí, en este laboratorio, ¿qué es lo que se hace? Me decías que es el fin de un proceso que se viene manejando. Exactamente. Una de las líneas de investigación de este laboratorio es la secuenciación de genomas. Secuenciación de genomas de microorganismos, virus y bacterias. Entre ellos, este laboratorio ha participado en la secuenciación de SARS-CoV-2, que es el virus que genera el COVID-19. Exacto. Y en el aparato que vemos allá atrás, que nos estabas mostrando, que estabas trabajando, ¿qué es lo que sucede ahí? Es un secuenciador. Lo que hacemos es obtener el material hereditario del virus y ese material lo decodificamos o lo secuenciamos en este equipo y podemos saber exactamente cuáles son las bases que componen la información que compone ese genoma. En el caso de SARS-CoV-2, se trata de un virus que tiene 30.000 bases. Todo eso lo secuenciamos con ese equipo. Perfecto. Y no en esta época en particular, en pandemia, pero antes de esto, ¿cuánta gente trabajaba habitualmente acá? Bueno, en este laboratorio trabajan alrededor de 20 personas. Lo que pasa es que en este momento de pandemia está muy organizado para solamente trabajar por laboratorio dos personas. Debe ser raro venir a la facultad, ¿no? Que siempre hay tanta gente y encontrarse con estos laboratorios, estos pasillos con tan poco movimiento. Sí, sí, es complicado. Se sigue trabajando mucho, pero organizado para ajustarse a las regulaciones, evidentemente. Porque hay trabajos que no se pueden evitar. Incluso el trabajo que estamos haciendo con la pandemia, es imposible evitarlos. Entonces lo que hacemos es organizar, siguiendo las directrices que nos han dado en la facultad, para poder seguir con nuestro trabajo en la medida de lo posible. ¿Cuántas carreras se desarrollan aquí en la Facultad de Ciencias? Porque hemos visto un árbol que está allí a la entrada, que es muy ejemplarizante, que te cuente, es bien gráfico. Bueno, en la Facultad de Ciencias hay una diversidad de carreras que abarcan distintas áreas del conocimiento. En total hay 14 carreras. 12 de ellas son licenciaturas, que van desde las áreas más biológicas, y bueno, allí está la licenciatura de Biología, de Ciencias Biológicas, de Bioquímica, también de Biología Humana, que es una licenciatura compartida, con Facultad de Medicina, con otras facultades. La licenciatura en Matemáticas, también la licenciatura en Estadística, una serie de licenciaturas vinculadas a la Física, Ciencias Físicas, Astronomía, Física Médica, Ciencias de la Atmósfera, licenciatura en Geología, en Geografía, y creo que no me estoy olvidando de ninguna. Y también hay dos carreras que están asociadas a el Centro Universitario de Rivera, que depende de la Facultad de Ciencias, que son la Tecnicatura y la Licenciatura en Gestión en Recursos Naturales. Eso abre como un gran espectro de áreas que están contempladas en la Facultad de Ciencias, y en las cuales algunas son más conocidas que otras, y en general hay una matrícula que es en general vinculada a las licenciaturas más biológicas, la Biología y la Bioquímica, son en general las que tienen la mayor matrícula. Clara, tú sos estudiante aquí de la Facultad. Sí, yo estudio Matemática acá en Facultad. Entré en 2016. Y, bueno, también soy parte del Centro Estudiantes, participo del Consejo de Facultad, y, bueno, también de otras comisiones, la Comisión de Género. Y, además, estamos viendo un mural que también tiene mucho que ver con los estudiantes, porque lo estuvieron haciendo ustedes. Sí, el año pasado, bueno, eran los 30 años del Centro Estudiantes de Facultad de Ciencias. Y, bueno, un poco en la pandemia nos tuvimos que poner creativos en qué actividades podíamos hacer para un poco conmemorar, nada, 30 años de estudiantes organizados y gobernando acá la Facultad y todo lo que hemos hecho. Y, bueno, una de las actividades que generamos fue el diseño y la pintada de este mural, también, que fue colectiva, que convocamos a las estudiantes a que se acercaran y a pintar entre todas y todos el muro para dejar un poco la huella del Centro Estudiantes. Ahora, ¿por qué elegiste venir aquí a la Facultad de Ciencias? ¿Lo tenías claro desde el inicio de esta vocación o fue surgiendo? Bueno, en realidad tenía un montón de intereses distintos y cuando terminé el liceo estuve buscando, en realidad, las carreras que ofrecía la Universidad de la República y descubrí, no sabía que existía la licenciatura en matemática y, bueno, me quedaba súper cerca porque yo vivía acá en un museo y todo empezó a cuadrar. En realidad me gustaba la matemática en el liceo, pero tampoco era... Y, bueno, cuando descubrí que existía la licenciatura me acerqué, me anoté, empecé a venir y, en realidad, me encantó también no solo la carrera, sino la Facultad. Además del predio, el lugar, que es precioso, la variedad de carreras que hay acá también. Como en otras facultades hay dos o tres carreras distintas. Acá hay más de diez. Entonces, yo qué sé, vas a almorzar y te encontrás con compañeros que estudian Biología, Geografía, Ciencia de la Atmósfera, como cosas súper diversas y eso fue lo que más me gustó y me convenció de quedarme. Volviendo un poco también a los estudiantes, hablábamos del hecho de no quienes recién ingresan, pero sí quienes ya estaban cursando que este año que pasó y este también han tenido otro tiempo para poder dedicarle a la carrera que en otra circunstancia capaz que no había sido tal. Sí, exactamente. Eso, bueno, fue también el estudio de la población estudiantil que se pudo avanzar el año pasado y fue para nosotros una sorpresa también saber que el 60% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias trabaja y trabaja en promedio más horas que en el promedio de la universidad. Entonces trabaja un porcentaje mayor y más horas. Entonces, tanto es así que yo en un momento les decía a los compañeros cómo hacen, porque realmente eso implica un esfuerzo muy grande. Entonces, creo que en ese sentido estas herramientas o formación o posibilidad de formación a distancia para mucha gente le va, muchos estudiantes le va a permitir avanzar en ese contexto. A veces también es por tema de cuidados, de hijos chicos y bueno, creo que es una manera también que les puede servir para avanzar en su carrera. Bueno, contanos dónde estamos. Estos pasillos forman parte de qué? Este es el Instituto de Físicas de la Facultad de Ciencias que está en el piso sur sobre la planta baja y tiene dos pisos más abajo que llegan hasta el subsuelo donde están los laboratorios. Esta es la área de entrada, esta es la sala de reuniones y bueno, si no se adentra más hacia el fondo del pasillo van apareciendo en las oficinas de los investigadores teóricos, digamos, los que hacemos cuentas y después abajo están los laboratorios de la gente que hace física experimental. ¿Cuánta gente aproximadamente está habitualmente, bueno, sabemos que ahora con el tema de la pandemia hay protocolos mediantes y se van turnando en la presencialidad pero antes de todo esto, ¿cuánta gente? Antes de todo esto, bueno, los docentes somos en general entre 50 y 60, creo que en este momento es 50 y algo, ¿no? Pero estos somos los docentes que han dividido a uno a cinco y después hay muchos estudiantes que hacen pasantías, así que el número de personas que frecuentemente habitarían el Instituto de Física son entre 90, 100, digamos. ¿Y qué te pasa a ti cuando de repente ves justamente gente que regresó aquí de la facultad, que les va muy bien, que son reconocidos, que tienen trabajo, imagino que es un orgullo también. Claro que sí. Sí, sí, es un orgullo y además es una cosa que me pasa a mí misma. Yo cuando empecé a estudiar en la facultad fue muy difícil, por ejemplo, con mi familia convencerlos de que yo quería hacer física y que eso era un trabajo y que iba a poder vivir de eso, ¿no? Entonces, en realidad, al pasar las generaciones y ver que realmente se va logrando establecer la disciplina, digamos, como una cosa en la que sí se puede estudiar y se puede trabajar, está buenísimo y tenemos esos físicos muy reconocidos internacionalmente y también ha habido con este tema de las redes y como, o sea, al aumentar el uso de internet también accede a información de más lugares y creo que hay muchos estudiantes que se acercan a la física de repente porque estaban mirando videos de YouTube de divulgación de gente en otros países, otros investigadores, eso, como que el tema de la divulgación ha abierto una puerta para que muchos estudiantes de adolescentes se conecten con algo que de repente así establecidamente en la visión no se transmite tanto que se puede hacer pero que en realidad al vivir más globalmente sí tienen esa información y se acercan y claro, estamos viendo muchos estudiantes que se acercan porque bueno, porque les gustaba mirar videos de YouTube de física se encontraron en tal lugar y ahí vienen acá y en general que sí se puede estudiar esto en Uruguay y que como tú bien decís también tiene una salida laboral Exacto. ¿Cómo ves a los premios que se le han dado a los científicos uruguayos y también todo lo que se ha desarrollado en este tiempo la importancia de la ciencia que ha trascendido más allá de todo? ¿Cómo es tu opinión al respecto? Bueno, creo que obviamente que nos enorgullece como comunidad científica y como ciudadanos también generan un gran orgullo los reconocimientos que han tenido Gonza Moratorio o Juan Pablo Tosar por nombrar los últimos creo que demuestra esa formación de calidad ¿no? Los esos científicos son formados en esta en esta casa de estudios en estas licenciaturas y bueno en definitiva está demostrando que la formación que se imparte y cómo salen nuestros científicos de esta formación que no termina con la licenciatura ¿no? en general la formación científica es una formación continua todos los que nos hemos formado en ciencias además de la licenciatura después hacemos una maestría después hacemos un doctorado eso ha sido posible gracias a que existe el programa de desarrollo de las ciencias básicas el PDCIVA es una una experiencia novedosa de alguna manera ya a esta altura tiene 30 años ¿no? el PDCIVA funcionando en el país y y es lo que habilita justamente la formación de recursos humanos de calidad en los posgrados en ciencias son gestionados básicamente por el PDCIVA todos hemos pasado o muchos de nosotros hemos pasado por una formación de PDCIVA ya sea maestría doctorado y eso muestra también estos reconocimientos muestran que esa formación es una formación de calidad y que también genera aportes que son importantes no solo a nivel local y hemos hablado de estos aportes vinculados directamente al problema sanitario en el que estamos pero que también hay un aporte a eso que es la ciencia global ¿sí? la ciencia de alguna manera no tiene fronteras y eso se construye como poniéndola ladrillitos o piedritas en un en un gran en una gran pared ¿no? y bueno a veces uno un aporte es una ladrilla y a veces es un granito de arena pero todo suma todo suma y de alguna manera estos reconocimientos también muestran que hay un aporte a esa ciencia global y eso y eso obviamente nos nos enorgullece y lo bueno es que también otras las nuevas generaciones vayan conociendo todo esto y que se puede que se puede estudiar y tenemos salida laboral y además la facultad más allá de que uno diga bueno después me convertí en un académico me convertí en un investigador más allá de eso que es como uno de los caminos posibles después también te da una formación muy diversa con unas capacidades que uno tiene para siempre de resolver problemas que es una cosa que te da la formación en física pero la formación en cualquiera de las ciencias de bueno de resolver problemas en cualquier lado en cualquier circunstancia uno adquiere una manera de pensar y una formación de un pensamiento crítico quien quiere trabajar con la naturaleza tiene que escuchar a la naturaleza y no hay chance o sea eso te requiere pensar de determinada manera y con un procedimiento que después es aplicable a cualquier tarea entonces en realidad tenemos muchos compañeros que de mi época conocíamos la carrera que de repente terminaron la licenciatura en física y ahora trabajan en cualquier otra cosa pero aplicando la manera de pensar en la que se formaron acá y eso está bueno y además eso un poco que también lo decía Clara de la variedad de gente la variedad de intereses y esa versatilidad que tiene eso mismo que uno termina teniendo amigos que le interesan un montón de cosas súper distintas pero que de alguna manera es como un lugar de encuentro para las almas curiosas me parece a mí te encanta es así gran cierre muchas gracias gracias a ti pequeñas rebeldes nació como un proyecto de una madre que quería enseñarle a su hija que todo se puede el empoderamiento femenino y reconocer que muchas mujeres han tenido logros importantes a través de la historia ese era su principal hincapié a través de muñecas de peluche de mujeres consagradas como Marie Curie o Amelia Earhart se impulsa a que las niñas puedan seguir sus sueños bueno pequeñas rebeldes como la conocemos acá en Uruguay nace hace cerca de tres años casi ya con una necesidad que tenía en casa directamente o sea tengo una hija que hoy tiene casi 14 y bueno nada revisando un poco sus libros y ayudándola a estudiar me di cuenta que nadie le estaba hablando de grandes mujeres de la historia ni los hitos y las cosas que habían logrado entonces le empiezo a preguntar ¿conoces quién es Malala? ¿sabés quién es Marie Curie? ¿sabés quién es fulano? y frente a sus negativas dije tenemos un problema y ahí entro en línea y empiezo a buscar como recursos de mamá atrevida de decir yo le enseño por las mías y había un montón de libros alucinantes como Good Night Stories for Rebel Girls no sé miles que sí contaban las historias de estas mujeres pero no dejaban de ser libros o sea no había nada como jugable abrazable apretable y yo ya venía de un emprendimiento previo que era T Dibujo en donde yo pasaba los dibujos de los niños a peluches iguales a sus dibujos entonces ahí había agarrado como un montón de experiencia con lo que eran los peluches entonces dije ah capaz que podríamos hacer peluches y así fue más o menos como que así empezó con una idea de voy a ayudar a mi hija a enseñarle y ahí nacen estos cuatro modelos iniciales como para empezar a contar la historia o sea creo que no me imaginaba toda la repercusión que iba a tener después cuando lo empecé lo empecé para poder ayudar a mi hija a estudiar básicamente ¿Cómo lo elijo? en realidad tengo un millón de mujeres a las que admiro y que me encantaría poder retratarlas entonces es una mezcla de ambas por ejemplo Curie y Amelia Earhart hace tanto que fallecieron que sus derechos son de dominio público y eso siendo una emprendedora quieras o no me juega a favor porque no tenés fondos como para pagar a veces las desorbitantes cifras que te piden para poder usarlo con Malala Malala fue alguien que yo leí su historia hace algo así como siete años atrás y me pegó muy muy fuerte y me quedó súper grabada entonces dije Malala seguro tiene que ir y como está vigente todavía está presente me contacté con la fundación ella tiene Malala Found les conté la idea y les dije así de frente y mano mira yo soy mamá soltera vivo en Uruguay tipo tengo esta idea no tengo un mango pero me re gustaría poder hacer una muñeca de Malala y colaborar con ustedes de algún modo entonces ahí cerramos un trato en donde nos dejan usar su imagen porque nosotros donamos a la fundación de Malala con cada Malala que compras esta es Malalita acá la etiqueta viste que viene como con una reseñita de quien era te cuenta que estamos apoyando a Malala Found y te dice donde bajar la app Malala es una joven pakistaní ella escribía en secreto para un blog de la BBC narrando sobre la guerra de los talibanes que estaban tratando de adueñarse del Valle del Swat que era donde ella vivía en Pakistán entonces era como un informante de la BBC los talibanes se enteran y ella saliendo del colegio un día en el ómnibus ellos van entran al ómnibus preguntan quien es Malala yusafzai cuando ella se levanta le pegan tres tiros ella termina internada de urgencia en un sanatorio en Londres a causa de termina ganando el premio Nobel de la paz porque en vez de callarse aparte siguió hablando y siguió ejecutando y se fundó el Malala Fund para poder seguir ayudando a educar niñas en países así sobre todo como el de ella donde estaba prohibida la educación en niñas yo me fui en octubre del 2009 del 2019 perdón me fui a una feria de juguetes súper importante de Estados Unidos a presentar mis peluches a las grandes empresas de juguetes de Estados Unidos Hasbro Mattel o sea como a los jugadores posta y les encantó quedaron todos fascinados pero les faltaba contenido todos me decían viene con un libro viene con un librillo qué trae qué acompaña cómo sé la historia y ahí fue que me di cuenta que sí claro es tierna pero no sabes quién es hasta que no investigas un poquito más de repente y ahí fue donde me di cuenta que tenía que agregar algún medio que narrara la historia pero no quería libro porque hay mucho libro y bueno ahí justo en Dallas me crucé con Jacinto Montú que es el director de Unicorn Games que somos amigos y nos conocemos hace mucho tiempo y le dije necesito crear algo que vaya con esto que narre una historia y que sea copado lúdico fácil y ahí empezamos a trabajar volvimos a Montevideo nos pusimos a trabajar y desarrollamos en conjunto la app y en paralelo con una empresa argentina que se llama Pipalupa hicimos la serie de videos cada una tiene un videito de dos a tres minutos que narra la historia en un plan dibujito animado como fácil de entender entonces ahí arrancamos un trabajo en conjunto entre las tres empresas Pequenas Rebeldes Unicorn y Pipalupa y se creó la app en donde vos cuando escaneas la cara de la muñeca te da acceso al ebook o sea que sería así el libro pero en un formato digital a los videos tenés una parte para colorear para los más chiquititos después hay una trivia de preguntas y respuestas para asegurarnos que realmente entendiste el contenido que te habíamos presentado antes y después tenés una parte de realidad aumentada que la señalás a donde quieras y te aparece el 3D de la muñequita y te hace así cosas así y te podés sacar fotos y cosas por el estilo Esos premios tanto los Taggy como los Totti que fueron los que participamos son respectivamente los Emmy y los Oscars de la industria de juguetes en Estados Unidos No es que vos te autonominás te nominan compañeros de la industria o sea que nosotros fuimos nominados por todos estos grosos de Estados Unidos que deciden básicamente qué juguete vas a tener en tu casa en Navidad Entonces ya de por sí el ser nominado y ser reconocido por personas que hace 50 años que están en la industria de juguete es tremendo honor No me lo esperaba de ninguna manera y no me esperaba mucho menos ganarlo ¿no? O sea los Taggy por ejemplo que ganamos el premio al diseño del año estábamos compitiendo con Fisher Price es una de las marcas más importantes y con más años en el mercado y le ganamos y los Totti que son los Oscars digamos ¿no? estábamos compitiendo por peluche del año junto con Baby Yoda de Star Wars y obviamente no ganamos porque realmente o sea ya ya el estar ahí compitiendo en la misma categoría era algo de no creer Ya hacía mucho tiempo que venía con la idea de hacer algo editorial pero no quería un libro de nuevo con los cuentos y todo pero sí quería algo que fuera como un estandarte para las niñas empoderadas pero no tenía ni idea de qué ni cómo ni dónde ni cuándo y en paralelo me pasaba que Linda Wall tiene unas ilustraciones que a mí me encantan y siempre las seguí y siempre me encantaron sus ilustras en febrero por ahí ella subió una nota mía que me hicieron en galería la compartió en su Instagram y me taguió y cuando me taguió la escribo y ahí nos ponemos a hablar y le digo me muero de ganas de hacer algo contigo ¿cómo la ves? no sé qué historias y con Agustina la de Linda Wall dijimos hagamos un diario una agenda un planner y empezamos a trabajar en eso y ahí justo del país nos dijeron che no tiene nada para el Día de la Madre esto arrancó como un plan para el Día de la Madre y Kamikaze como soy sí por supuesto no teníamos nada pero sí por supuesto que sí y ahí empezamos a trabajar en el diario y es el diario es como una mezcla de agenda planner o sea vos tenés todos los meses para poder poner acá escribís vos el mes o sea es un diario atemporal al inicio de cada uno tenés una mujer y su biografía en el medio tenés frases que dijeron y cosas así y al final tenés ejercicios o experimentos o información relacionada con el personaje inicial del capítulo y acá tenemos a Paulina Luisi y a Juana Ibar Burú que es la primera vez que logró agregar uruguayas a la línea de pequeños rebeldes yo trabajé casi 20 años en publicidad y en producción audiovisual el momento en el que dije basta esto no lo quiero para mi vida esto me hace infeliz fue allá por el 2014 más o menos que estaba a la una de la mañana discutiendo con un cliente que quería un comercial pronto tipo para el otro día a las 7 de la mañana y ahí fue como un como le dicen en inglés light bulb moment viste el ajá en donde decís pa esto claramente no es lo que quiero entré como en una lucha interna me empecé a sentir medio como como vacía y justo se ve que todos los planetas se alinearon a los días mi hija que en ese momento tenía 6 por ahí 5 o 6 viene con un dibujo de ella y me pide que se lo haga realidad y ese dibujo lo primero que hice fue dije ta se lo paso a digital después digo no para pero no quiero nada digital y si se lo hago a peluche y ahí arrancó todo una maquinaria a moverse porque por supuesto no te cosó ni una media entonces tuve que salir a buscar personas que supieran coser que nada que se animaran a transformar un dibujo que es algo 2D a un plano 3D y que se transforme en un peluche bueno todo un proceso que cuando finalmente la peque tuvo su dibujo en mano y le vi la cara dije es esto quiero esto quiero transformarle la imaginación los sueños lo que deliran los pequeños en realidad Evelin Marquisio es la primera maestra en recibirse con su familia con discapacidad motriz a sus 25 años y en plena pandemia nos cuenta los desafíos que presenta la educación en estos tiempos y como su discapacidad no le impidió su sueño de maestra a mí no tengo recuerdo de la infancia o adolescencia sin querer ser maestra siempre fue lo que sí me preguntaban qué quería ser y yo respondía que quería ser maestra y creo yo que nace primero desde niña de la escuela sentirme querida respetada cuidada por las maestras ese amor que dan las maestras creo que surge por ahí y después bueno después con los con los años me gustó el enseñar el tener contacto con los niños es ahí la primera el momento que toman contacto con el conocimiento creo yo que a todos les llama la atención todo les interesa y ahí en ese momento rico de la infancia hay que tomar yo nací asfixiada bueno mi madre tuvo un parto complicado y lo que me provocó ese nacimiento fue una triplex espática que bueno tengo las dos piernas y el brazo izquierdo también con alguna dificultad motriz desde que descubrieron mi discapacidad que fue al año que bueno cuando haya un niño que no tiene ninguna discapacidad comienza a caminar gatear bueno todo eso no lo hacía bueno entonces mis padres consultaron y bueno ahí descubrieron que la discapacidad que tenía y a partir de ese momento comencé todo tipo de tratamientos fisioterapia bueno diferentes especialistas ya tuve cirugías y demás que fueron mejorando todo lo que es la discapacidad cuando bueno recién comencé comencé con un andador que fue creo que hasta los 6-7 años después con dos bastones y después de una cirugía muy grande que tuve caminé con dos con uno mientras estudiaba en el liceo y todo siempre él sabía que tenía claro que cuando finalizara quería seguir magisterio y bueno sí cuando cumplí 18 terminé sexto ahí decidí seguir magisterio y bueno ahí comenzó la carrera siempre me recibieron muy bien bueno cuando me fui a inscribir y demás no hubo nunca ningún problema después con el avance de ese primer año algunos no todos los profesores no es que me dijeran que no podía ser maestra sino que cuestionaban o se preguntaban cómo yo podía enfrentarme a una clase cómo podría bueno desenvolverme frente a un grupo bueno debía adaptar diferentes cosas quizás me llevaba un poco más de tiempo que al resto preparaba materiales acá en mi casa o bueno mucho de la tecnología y demás y bueno eso después que pasé esa primera quizás no me llevó todo el año convencerlo o demostrarle eso sino que bueno cuando vieron que me desenvolvía bien fue normal como cualquier otro estudiante sí bueno esto lo de la pandemia por supuesto que ha decaído un poco lo que ya veníamos teniendo algunas dificultades que creo yo que a veces le depositamos al alumno que no quiere aprender que no quiere estudiar pero en realidad a veces es que las propuestas tampoco terminan de ser totalmente buenas que les llame la atención que quieran seguir aprendiendo entonces creo que hay como que mirar las dos partes yo por suerte me llevo con la tecnología me llevo bien bueno por todo esto que te comentaba recién de buscar las otras estrategias mientras estudiaba la carrera de sortear dificultades y bueno la tecnología siempre ha sido un aliado en preparar materiales antes de llevar cosas grabadas llevar recursos en la tecnología y además mientras estudiaba la carrera mi primer trabajo fue como docente de alfabetización digital en centros MEC entonces ahí también tengo como recursos me enseñaron muchísimo en cuanto a la tecnología bueno yo siempre me gustó escribir tengo un cuaderno una cuadernola que escribo también a veces en las redes sociales que uso facebook también y bueno esa carta justamente la compartí una compañera me dijo que podía estar buena publicarla en algún lado para que se viera bueno el ejemplo o no sé si ejemplo pero si no que se diera a conocer lo que yo sentía o lo que yo hacía y bueno ahí mandé mail a varios lugares y bueno ahí la diaria aceptó publicarla voy a compartir con ustedes la carta que realicé a lo largo de nuestra escolarización nos muestran una parte de la historia por diferentes motivos por la subjetividad de quienes la cuentan solo nos muestran los triunfadores o los vencedores muchas veces por desconocimiento o incluso desconocer lo que pasó no recuerdo a ninguna maestra de mi niñez ni docente de secundaria ni docente de formación que hablaran de una persona con discapacidad la historia ha ocultado a las personas con discapacidad muchas veces me pregunto en los siglos pasados no existían personas con discapacidad es algo reciente y la respuesta no la respuesta es que siempre existió y existirá la falta de información el no poner el tema sobre la mesa ha causado mucha discriminación estos últimos años lo he comprobado y los niños me han ayudado a demostrarlo mi mayor miedo al estudiar magisterio era enfrentarme a la práctica docente como esos niños me iban a recibir me querrían y los niños son mágicos esa es la palabra justa mucha gente piensa que las personas con discapacidad no pueden trabajar o no pueden ser maestros como lo era yo que solo pueden estar detrás de una computadora o un teléfono y eso es triste no solo por mí sino por aquellas personas con discapacidad que se creyeron que no podía tengo las ganas y el derecho de trabajar en lo que yo quiero y me gusta lo busqué y buscaré todos los días mientras ejerza mi tarea métodos y técnicas formas de adaptar mi trabajo que con compromiso y responsabilidad me haga hacer las tareas igual o mayores que las de cualquier docente yo lo que transmití en eso fue lo que les contaba en un principio eso de la diferencia que había entre los niños y los adultos en cuanto a tomar la discapacidad los niños la toman de una manera muy natural te preguntan después que le contás se olvidan de la situación en cambio el adulto siempre está como pensando bueno que capaz que te digo algo que no está tan bueno que capaz que te cae mal que capaz que no sé te hiere y no se queda como en el lugar no pregunta y ta continúa de la relación o compañeros o profesores sin quizás preguntarte qué es lo que tenés por toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo me recibí en mi casa ahí sentada en la mesa de mi casa que bueno cuando a medida que uno va haciendo la carrera se imagina ese momento que les estarían dónde sería qué día sería bueno todo lo que me había imaginado nada nada fue porque bueno no me recibí en el instituto me recibí por zoom bueno pero igual ese momento que me dijeron sos maestra fue igual aunque hubiera sido en el instituto o en mi casa o en cualquier lado costó pero lo logramos esto de la pandemia ha complicado un poquito creo que la educación de todos y sí lo único que he hecho hasta ahora son suplencias cortas estuve unos días en la escuela de aguas corrientes y después acá en la escuela de los cerrillos ojalá sea pronto estar en una escuela tener un grupo que les pueda hacer un seguimiento si bien yo ahora estoy trabajando son dos o tres días en un lado dos o tres días en otro y no terminás de ser ese 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 vínculo esa comunicación ese conocimiento con un grupo bueno me gustaría poder conseguir un grupo fijo para poder estar un largo tiempo con ellos y bueno hacer todo el proceso de de aprendizaje a los 40 años decidió dedicarse completamente al arte Olga Armandugón considera que el arte la cambió y ama lo que hace el año pasado tuvo la idea de juntarse con varios artistas y formar Arte Solidario COVID-19 donde todo lo recaudado con la venta de sus obras sería destinado a ayudar a la gente afectada por la pandemia fuimos hasta su taller a conocer sus obras y en qué proyecto se encuentra ahora mi pasión mi pasión nace desde chica a los 18 pero la verdad no me gusta mucho decirlo pero no me animé a jugármela solo al arte me parecía que que no era posible ¿entendés? y entonces me puse a estudiar todo lo que estaba medio vinculado y terminé estudiando diseño de modas y trabajé mucho tiempo de diseño haciendo diseño de modas y este hasta que me di cuenta que no era lo mío me pudrí del tema y a los 40 empecé de vuelta con el arte pero como como hobby y empecé a ir a los talleres y bueno y me empezaron a dar los profesores para adelante que hiciera muestras y esto y la gente le encantaba lo que hacía en ese momento que recién estaba aparte aprendiendo era como para mí era como increíble y bueno y así arranqué y me encanta ahora como a veces decirle a todo el mundo que sí es posible o sea entonces me parece que está bueno eso yo admiro mucho a Tapies que es un artista informalista que pone muchos materiales y trabaja con muchas cosas y empecé trabajando así metiendo cenizas mármol polvo de mármol polvo de ladrillo telas hilos no sé lo que se me ocurría ahora sí lo uso pero no tanto me he como ido transformando y este pero pero me gusta como como la obra fuerte digamos que te impacte que sea fuerte ahora estoy usando muchos más colores este no tanta textura voy como como buscando diferentes diferentes cosas no me gusta quedarme en algo porque en mi vida soy media así muy cambiante entonces el arte refleja eso y vivo vivo como buscando algo que no sé qué es como que no lo voy a encontrar nunca pero bueno que es lo que me hace como como seguir atravesando esa búsqueda como media infinita hice un viaje a Marruecos que me encantó y trabajé mucho cuando volví trabajé mucho sobre Marruecos las este las telas de los colores las telas esa cultura muy distinta bueno estuve trabajando mucho en eso después por ejemplo me divorcié trabajé mucho sobre la familia este es como siempre lo que me lo que me está pasando ahora estoy me vino como una pasión impresionante por los caballos y tengo ganas de empezar a hacer todo un trabajo todo un proyecto sobre todo eso esa conexión con los caballos y no sé qué va a salir no tengo ni idea pero bueno como que ahora estoy en eso son cosas como que me van pasando y me meto en esos en esos momentos tengo como dos caminos muy este diferentes que uno es la figuración que son desnudos que los hago me gusta hacerlos con modelo en vivo y la otra parte es la abstracción y a veces juego en tratar de unirlos este a veces se unen a veces no como que dejo que pase si pasa y pero sí sí me gusta mucho la figura humana he expuesto en Estados Unidos en Nueva York en Washington en Buenos Aires en Venecia en la época de la Bienal fue la última que expuse y bueno sí viajo pero poco acá trabajo y doy clases también entonces cuando alguien quiere venir a ver la obra vienen a verla acá y bueno yo les muestro todo lo que tengo no sé si se ve pero está lleno de obras ahí atrás esta obra es vieja en la época que usaba mucho material tiene esto que es el polvo de mármol esto que es el polvo de ladrillo lo que están en las canchas de tenis y a falcote que es todo esto que no sé si se aprecia pero se ven todos los es una obra totalmente abstracta a mí me encanta esta obra no me preguntes mucho por qué pero me encanta y cuando surge lo del libro que fue una invitación del arquitecto López Rey que tiene mucha obra mía que es como mi mecenas me propuso hacer un libro de mis obras y bueno como esta obra me encanta fue la de la tapa del libro bueno acá esto es un encargue que mide tres metros por dos y algo ya ni me acuerdo que es tan complicado la manipulación porque como te contaba me gusta usar muchas texturas las texturas las tengo que pegar entonces lo trabajé todo en el piso pegué muchas texturas esos son los papeles que hacemos en los talleres de papeles que son dos papeles ecológicos y le estoy pegando los papeles les pego telas pintadas voy a andar por ese rumbo con papeles y telas estuve pegando unas cintas acá le estoy metiendo café también tengo un bidón ahí de café porque quiero que esté en esos colores tierras tiene apenas un poco de azul pero si no va a ser con colores tierras a pesar de todo esto tan orgánico como la estructura va a ser media geométrica tiene muchas líneas pero todo con cosas muy orgánicas es una mezcla ahí entre las dos cosas y lo que es algo bastante normal en lo que hago es que nunca sé cómo va a terminar la obra o sea no tengo en la cabeza va a quedar así me va como sí tengo un comienzo como esto quiero hacer como un patchwork de papeles sé lo que quiero al principio pero después se va y está bueno porque me sorprende a mí misma me sorprende lo que queda y así que después me viene la parte de este arduo trabajo que bueno que es ir descubriendo cosas como yo trabajo es como que voy descubriendo cosas hoy va a ser así mañana no sé habemos algunos privilegiados que a mí la pandemia me hizo muy bien primero que ahí hice el arte solidario que fue como una caricia al alma espectacular nunca pensé que iba a pasar lo que pasó así que eso me encantó porque una amiga me pidió que donara una obra para ella con esa plata donar a las ollas populares y bueno y entonces pensando cómo hacemos para vender el cuadro y hacernos de la plata bueno entonces yo dije bueno porque es solo el mío juntemos yo conozco a todos los artistas juntemos más y ahí empecé a llamar a mis amigos me empecé por 10 hice un instagram los empecé a publicar en el instagram a mitad de precio de lo que valían realmente ellos me lo regalaban y la gente increíble fue tan solidaria que empezó a comprar a comprar a comprar y los artistas empezaron a unir a unir a unir a unir tenía más de 100 artistas y vendí en dos semanas 50 mil dólares fue impresionante y nada y fue divino poder ayudar de esa forma y esto me hizo moverme como a todo el mundo y buscar como nuevas cosas para hacer y un poco también mirando más al otro viste de darme cuenta que los niños necesitan del arte que las personas mayores también quieren seguir haciendo cosas que están súper encerradas entonces doy clases por zoom hago muchos talleres afuera me parece que me hizo un poco salir de mi comodidad y empezar a ver lo que está pasando afuera me manejo mucho con redes sociales el boca a boca es importantísimo acá en Uruguay casi todas mis ventas son así después en las redes sociales trabajo con galerías online que vos tenés como ellos te dan como tu propia página que la manejas tú o sea tú vas subiendo tu obra pones el precio que tú querés las dimensiones cómo están hechos te preguntan todo absolutamente todo tenés que poner una foto súper fiel porque se vende por foto y funcionan impresionante te compran te avisan que te compraron te mandan a DHL o a FedEx el que sea a la puerta de tu casa vos tenés que embalarlo como ellos dicen te muestran un videíto como es que se embala haces todo como ellos te dicen y después lo vendés y te ponen la plata en la cuenta bancaria es impresionante es un mercado chico pero sí consumen pero pero es difícil pero viste cuando haces me parece que cuando haces todo con pasión este podés salir adelante yo los que quieren ser artistas ahora que no hagan como yo que no los fui a los 18 me parece que sí que los y aparte siempre cuando vos haces es como ser arquitecto viste que hay 100.000 arquitectos algunos se destacan más otros se destacan menos siempre hay que buscarle la vuelta a lo que te gusta nada más lindo que hacer lo que te gusta entonces se consume sí y bueno y hay otras también obviamente que salir para afuera los mercados son mucho más grandes es mejor pero bueno llegamos al final de otro programa en donde conocimos una facultad que está en auge y cómo la ciencia sigue avanzando descubrimos unos peluches muy originales que cuentan una historia por detrás y llevan un mensaje hacia los niños un testimonio de una chica que a pesar de tener muchos obstáculos en su vida salió adelante y se recibió de maestra y vimos como la solidaridad también está presente en el arte que en momentos difíciles siempre podemos ayudar al otro nos vemos la próxima semana con más historias que contar de maestra de maestra de maestra Gracias.